Cristian, te escuchamos, adelante con la información. Cristian, te escuchamos, adelante con la información. Cristian, te escuchamos, adelante con la información. Cumpliendo con los lineamientos de las autoridades de salud que hacen esta recomendación para mantener la salud mental y la salud física de los adultos mayores. Además, les contamos que en nuestra región, en la región de Los Santanderes, a pesar de que se han registrado un aumento de casos a consecuencia de la reapertura gradual de algunos sectores de la economía, es muy importante decir que las autoridades mantienen esta reapertura y la siguen haciendo gradualmente, pues no se ha llegado a una ocupación alta de las unidades de cuidados intensivos. Este es el termómetro que dirá si se sigue reabriendo la economía o por el contrario, si se tienen que cerrar nuevamente algunos sectores. Con esta información y este pequeño balance que les entregamos a ustedes, nos despedimos desde Bucaramanga. Yo soy Cristian Correa del Sistema Informativo del Canal TRO.